Oiga, pues seguimos con Cántame en Love y hoy tenemos una invitada especial. Es una participación muy especial y estamos de gala porque ganadora de la segunda temporada del Retador. Y está aquí con nosotros, escúchenla, les va a encantar. Ella es... Verónica Linares. Y hoy me traigo caer. Verónica Linares, qué bonito, ¿cómo estás, reina adorada? Muy bien, hermosa. Ven para acá porque te voy a llevar acá con mis compañeros, con Gilberto Martínez Laparquis y con Liz Briones. Muchachos, hay mi cita en casa. ¡Bienvenido! Oye, qué invitada, saquenla. De lujo, besanla, por favor. Bienvenida y permítanlo felicitando. Claro, gracias. Porque qué precioso canta. Oye, qué similitud con la voz de Rocío. Qué bárbara. Pues sí, bueno, antes que nada, pues gracias. Me siento muy contenta, gracias por la invitación. Aquí en este maravilloso programa, precioso, no sé, gente, Regia. Y gracias, en verdad, es un honor para mí. Ahora entendemos por qué fuiste la campeona de la segunda temporada del Retador. Bien merecido y bien ganado. Y esperamos que esta sea la primera de muchas visitas que tengas acá, Moterrey, a nuestro programa. Esta es tu casa. Claro, claro que sí. Y bueno, si me vuelven a invitar con muchísimo gusto, voy a volver a regresar. Muchísimas gracias. Es un placer conocerte y escucharte y tenerte un ratito. Y ahí están apareciendo las redes sociales para que la gente te siga. Sí, en mi Facebook me encuentran como Verónica Linares, la Rocío Durcal Mexicana y también Showslix. Ahí también es una plataforma maravillosa. Showslix. Perfecto. Perfecto. Gracias.